Saludito a todos esos suscriptores y a todas esas bellas personas que tenemos en este canal. Como también darle las gracias ante nada a todas ellas y a todos esos que han hecho felicitaciones a través de algunos videos que hemos tirado hoy de cortos live y nos han saludado o me han saludado especial por el día del cumple. A todos muchas bendiciones y muchos besos. Bien, hoy 22 de octubre, ahora una fecha muy linda para hacer una buena receta, ahora quiero hacer una receta para aquellas personas que tienen problemas de diabetes, de azúcar. Deja pasar por aquí. Esto hay que ver según el grado que tengan, no quiero que ahora digan o que ahora piensen de que ya esto es una solución para el mundo, porque si fuera así, qué hermoso sería que fuera una solución para el mundo. Esta receta me la ha dado una amiga que ya ha cumplido, gracias a Dios, bendiciones a ella, 91 añitos. Sí recuerdo que me la dieron porque le comentaba a esta amiga de 91 años que había un amigo que tenía problemas de, era joven como yo en aquella época y tenía problemas de diabetes, de azúcar y ella me dio la receta. En fin, que se la doy a mi amigo y la empezó con un entusiasmo enorme, y que va, pero que ellos los 7, 8 días, ah, no puedo con eso, hay que hacer... Esto no lleva a ningún sacrificio, solo el amor que se le debe de prestar para hacerla. Y entonces voy a empezar con la receta para ello. Necesitamos una vasijita chiquita, pequeña, como esta, como para hervir una tacita de agua. Una taza, yo he utilizado esta para hacer como una prueba, para que puedan ir entendiendo de lo que va esto. Una tacita, una hechuga, esto es... Bueno, un plástico hondo voy a llamarlo porque ahora no me viene en español como es que se llama esa. Y café, pero es que hay ya, ah, café y papelitos de estos amarillos que en Cuba le decíamos papel cartucho. Y en algunos países pueden comprar esas jabitas donde quiera hay papel de estos amarillos, tiro cartucho. Las jabitas pues se cogen la parte que no tenga color, porque por fuera tienen propagandas y por dentro de ellos. De estos tenemos que tener nueve. Es decir, uno, dos, tres, yo no me tengo cuatro, porque para qué voy a hacer los nueve, pero necesitamos nueve. Porque vamos a hacer una receta que va a llevar nueve días hacia adelante y después contamos del nueve hacia atrás. Serían dieciocho días. En estos dieciocho días que van a hacer estas recetas, tienen que ser en ayunas. Yo les pido que la hagan con todo el amor del mundo. Es decir, que si tienen una diabetes avanzada, a lo mejor se alivian. Y el que la tiene, ahí, a lo mejor se cura, porque se les ha dado a algunas personas mayores, y gracias a Dios, como son personas mayores, la han hecho, parece que con buen amor y buena dedicación, y muchos están agradecidos y agradecidas de haber tenido esa receta. Han sido madres de compañeros míos de aquí de Alemania, y parece que la han hecho al pie de la letra, que hasta el día de hoy, hace algunos años que le he dado, está muy agradecida de esta receta. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta receta? Nosotros vamos a utilizar un café, que no es este. Este es un café que yo tengo garramea aquí en casa, pero este no es el que lleva, pero quiero hacer la muestra de cómo hay que hacer lo que necesito, que ustedes vean cómo es que se hace esta receta. Y aquí, utilizamos un café crudo, que aquí en Alemania yo no lo he visto. Sé que aquí en Europa, en algún país lo he visto, porque ahora no me viene a la mente de dónde, pero sé que he pasado por algún lugar, Francia, España, no sé, Béjica, Luxemburgo, yo sé que estaba en algún país que lo vi una vez, en un mercado, vi café crudo. Pero ahora sí no sé en qué país fue, porque de esto hace algunos años, y como no me hacía falta, pues lo compré. Y entonces, necesitamos café crudo, así como ustedes pueden ver, crudo. Este está tostado, porque ya este es para la máquina, para la máquina para hacer el espresso. Y entonces, pues, lo vamos a utilizar un café crudo, hecho de la bata, pero que no esté procesado. De ningún tipo de procesamiento, de ninguna industria. Es decir, que sea un café crudo. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar una copita, una taza de agua. Echamos una tacita de agua así, llena. De esta vez. Una tacita de agua llena. Ponemos el agua al vivir en esa tacita. ¡Pam! Y cuando el agua esté hirviendo, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Estilo grúa. Miren estos dedos. Así. Y hacemos esto. Metemos la mano aquí dentro, y cerramos como si fuera una grúa. Bien. Lo que quede aquí, dentro de estos dedos, si son cinco, 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 diez, diez, quince, quince, y si tomaron dos, dos, lo que hayan tomado. Es decir, lo que quede aquí dentro de los dedos, miren, así, lo que quede dentro de los dedos, cuando ya el agua esté hirviendo, ¿qué hacemos? Echamos el café. Disculpen. Echamos el cafecito ahí. Como si fuéramos a hacerle un pequeño té. Apagamos. Apagamos. Y dejamos estos granitos dentro de esa agua hirviendo, el agua que está hirviendo, aproximadamente dos minutos. Podemos tomar tiempo. Dos minutos. Y dejamos que haga estilo un té. Es una agüita clara. Es un té. ¿Qué hacemos? Retiramos. A los dos minutos. Echamos el agüita en la taza. La echamos. La podemos colar. Coladoncito pequeño, como cualquier cosa. Y nos tomamos. Esta, lo que queda aquí de esta taza, en ayunas. Si lo hacen bien temprano, es mucho mejor. Nos tomamos esa tacita de té. Media tibiecita. No tiene que estar muy fría, ni muy caliente. Algo que podamos soportar como el café. Cuando uno se está tomando el cafecito. Así debemos de tomar nuestro. Eso es en ayunas. Y después de ella, aproximadamente media hora, cuarenta minutos, entonces podemos desayunar. Ahora bien, ¿Qué hacemos con esto? Con este granito que ha quedado aquí, de café, de esta primera colada. Lo echamos aquí en este papelito cartucho, como le dije a usted. Lo cerramos. Pueden hacerlo más grande. Claro, yo he hecho esto para hacerle una prueba nada más, porque en realidad, no voy a hacer la receta para mí, es para mostrarla como se debe. Lo cerramos bien, un poquito más grande, con los granitos que hicimos la primera hervida. Bien, ¿Qué le ponemos a este primer cartuchito? Número uno. Con un lápiz, con un crayón de esos de a color, con cualquier cosa. Uno. Y lo guardamos en una vitrina, en la cocina, donde lo tenga. Ponemos el lúmero. Empezamos el otro día con la miel. Así que el siguiente día, hacemos lo mismo. Una tacita de agua, la ponemos a hervir, y cuando ya esté hirviendo, metemos la manito de nuevo, en el café, tomamos los granos que nos queden, dentro de los deditos, y... ¡Pam! Apagamos. El jaboncito, con el agua hirviendo, y esperamos unos dos minutos, que eso haga como un tese. Llegados los dos minutos, retiramos de nuevo el café. Echamos el agüita en la tazala, que nos quede el agua que nos quede, y... cogemos los granitos, y los volvemos a echar, en el otro papelito, amarillo. Le ponemos número dos. Dos. Esto lo vamos a hacer durante nueve días, para no repetir el mismo hecho de la nueve. Es decir, uno, dos, tres, le ponemos tres, o no se puede confundir, algo muy importante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Tienen que ser nueve papelitos, y dos enumerados, para que después no vaya a haber confusión como dije. ¿Qué hacemos después del día nueve? El día nueve viene el día diez. El día diez empezamos a hacer el mismo test, el mismo test, con un sistema contrario, dice el verso. Es decir, que empezamos entonces por el nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es decir, al revés. Los días suman hacia adelante, pero nosotros, a partir del día nueve, empezamos, el día diez, empezamos con el paquetico, del día anterior, el nueve. ¿Qué hacemos? Hacemos la misma operación. Tacita de agua que usted conoce, la ponemos a hervir, y cuando esté hirviendo, sacamos los granitos de aquí, hacemos de nuevo el test, un té, ¿va? Apagamos el fogón, y con los granitos, esperemos los dos minutos, con el agua bien, sacamos el agüita, y ese granito de café, ya se puede botar, igual que el papelito, número nueve. Viene el siguiente día. Después del nueve, viene el día diez. El día diez, lo hacemos con el paquetico nueve. El día once, lo hacemos con el paquetico ocho. Y así sucesivamente, hasta llegar de nuevo al lodo. Y todos los días, repetimos el proceso. Este proceso lleva nueve y nueve, dieciocho días. ¿Qué vamos a hacer en esos dieciocho días también? Vamos a tratar de comer lo más sano posible. Aquí en este mismo canal, tenemos recetas, que es para la vesícula, pero es una receta que debemos de, seguirla también, los que quieran, para este proceso. Yo las recomiendo muy bien. Porque así no tenemos, como pudiéramos llamar, no tenemos exceso de grasa en el cuerpo, no tenemos harina de pan, esas cosas, esos productos de pizza, spaquetico, y toda esa serie de cosas, que a mí me gustan, como le gustan a todos. Es lógico, a veces lo más que gusta, es lo más que nos hace daño. Pero, ¿qué pasa? Que en ese tiempo, al igual que después, si se puede, pues la van dejando, suavecito, que nadie se muere de hambre. Esa historia, si hay muchos millones, por desgracia, en el mundo que mueren. Muchos niños, muchos mayores, que mueren, por hambre. Pero quiero decir que, los que van a hacer este proceso, no van a morir por hacer una dieta. Y Dios quiera que el mundo entero, pudiera hacer una dieta, pero teniendo todo lo que necesitan. Pero por desgracia, vivimos en este mundo, donde no todo está, a nuestro alcance. Pero ahora bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo la receta, porque no me quiero perder, así como ya dije, y por favor, hacerla. El que la vaya a hacer, y la vaya a comenzar, que esté consciente, que la va a hacer. Porque si la va a empezar cinco días, para después dejarla, ¡ah! ¿Eres tú? No. A veces no se sabe en la vida, qué cosa es buena, qué cosa es mala, y qué nos cura o no nos cura. A lo mejor la vemos muy sencilla, yo no he tenido que hacerla, gracias a Dios. El día que la tenga que hacer, la hago, encantado la ver. Pero trato de no llegar a hacerla, porque ya después de viejo, o durante, ahora en estos últimos, vamos a decirle, 10, 11 años aproximadamente, o 12, he venido comiendo algo sano, algo más saludable. A veces me doy mis caprichos, no vayan a pensar, que no como, no sé, a veces me como mi Nudish, mi pizza, ¡ah! ¿Por qué no? Me como mis cosas locas. Pero, esos son 10 excepcionales. También no voy a sal, ¡me! Pero, tratamos de comer un poquito sano, que es lo más importante, comer un poquito sano. Cuando comemos un poquito sano, y regulamos la boquita, pues traemos resultados buenos, aunque no lo crean. Porque yo antes decía, ¿qué es? Yo no puedo ir a la cama, si no, si no me lleno. Ejemplo, pero era nuevo, era joven, tenía 25, 30 años, a esa edad lo mejor, el metabolismo, era algo, era algo espantoso, para nosotros, los humanos. Entonces, tal vez para ir a la cama contento, me daba, como decimos nosotros, a los cubanos, la tienda pipiada, de lo que fuera, por la noche, nueve días a la noche, ¡bah! Pero ya eso no existe, hace muchos años, que eso no existe. Es decir, que después de las cinco, o las seis ya, yo lo más que me tomo, tal vez un yurucito natural, no tampoco licar, con mucha azúcar, con nada, no, al natural, al natural, ejemplo, me tomo, un poco de agua, que es saludable, o tomo cualquier cosa, pero nada de masticar, de comer, bueno, porque tenemos algo muy importante, tenemos que saber, que después de las siete, a las ocho de la noche, nuestro hígado, él automáticamente, pone cosas más lindas, que nuestro sistema, nuestro sistema, nuestro sistema, es lo más hermoso que hay, a pesar de muchas cosas, porque, si tenemos gripe, y tenemos fiebre, ¿por qué existe la fiebre? la fiebre no siempre es mala, la fiebre es buena, ¿por qué? porque no, los anticuerpos, porque tenemos, atacan, a cualquier virus que haya llegado, entonces ahí, es como si hay una guerra, que hay dentro de la guerra, pues fuego, ese es el fuego que estamos botando, el calorcito ese, que a veces nos asustamos, cuando alguna persona, ha pasado, de los 38, 39, y hay que correr con él, está volado, bueno, sí, a veces hay que correr, porque los médicos saben, a veces, cómo bajarlo, pero si, si tenemos una receta, de casa, saludable para bajarlo, no hay la médica, en el tano, porque lo que cosa, igual que un niño, un crío, no, vamos a buscar algunos mecanismos, gente, cómo bajar esa fiebrecita, porque eso es, que nuestro anticuerpo, está atacando algún virus que ha llegado, y se fajan, y al fajarse, pues, eso es lo que pasa, y entonces, nosotros, ya a la edad de nosotros, como estaba explicando ahorita, porque me voy a verse del hilo, porque quiero hablarlo todo, ya nosotros no debemos de comer tanto, porque el hígado, ya a esa hora de la noche, empieza a, como pudiéramos decirle, es un proceso de generación, él empieza a generarse, como a autolimpiarse, él empieza a hacer un proceso, del automático, ¿qué pasa? que si después a las nueve, nos damos una pipía de cualquier cosa, como decimos los cubanos, comemos, nos atajamos, y ese estómago está lleno, ya empieza a trabajar otra vez, ese hígado no descansa, no tiene tiempo, para procesar lo que él quiere, porque no le da tiempo, ¿por qué? porque le hemos metido tanto, que ya él, vaya, trabaja por inercia, por eso que muchas veces, nos levantamos, yo no, gracias a Dios, ¿por qué tengo este dolor de cabeza? que cosa más grande, papá, ¿por qué tengo esto? ¿por qué tengo dolor? pero no nos damos cuenta, que a lo mejor el día anterior, nos dimos una pipía muy tarde, comimos mucho, muy tarde, ¿qué pasa? que cuando se come mucho tarde, usted se acuesta a dormir, en primera tiene que saber, para qué lado va a dormir, para que la boca y el estómago quede abierta, porque si dormimos para el lado izquierdo, mucho bueno, pero si dormimos para el derecho, estamos cerrando la boca y el estómago, ahí también hay procesos y cosas malas, ¿qué hacemos? debemos dormir para la izquierda, pero lo que debemos hacer, es no comer tarde, sí, lo entiendo, uno llega a veces con hambre, si está trabajando, llega tarde, es verdad, también alguien que me está viendo, dice, pero este está loco, sí, es verdad, es verdad, pero si estás trabajando, y sabes que vas a llegar a casa, un poco tarde, como me ha pasado hoy, pues trato de comer algo, en el camino temprano, si quiero que voy a llegar a las 7, 7 y media a la casa, un momento, si existe la oportunidad, y existe la forma de hacerlo, pues se come algo ligero, antes de llegar a casa, si sabes que va a llegar en 2 o 3 horas, pues ya, yo no tengo hambre cuando llegue a casa, me tomo un yugosito, me tomo cualquier cosita y ya, tengo hambre, sí, y el segundo tal vez diga, ay, me tengo, tengo hambre, pero va a llegar el día, va a llegar el día, tal vez no llegue una semana, cuando ya usted no va a sentir eso, ya no va a sentir eso, todo lo contrario, ya no va a querer comer tarde, porque eso me pasa a mí, no me apetece comer tarde, y aunque nos vean, que ven mucho nuestro canal, aquellos que lo ven, están en fiesta, están en puerco, están en esto, mira, pero no lo comemos, nos gusta divertirnos, nos gusta la fiesta, pero, tal vez el puerco, nos comemos un pedacito, ese día, un pedacito chiquito, o al otro día, tal vez un pedacito, de las partes que nos gusta, lógico, entonces, ¿cómo se llama esto? sí, entonces, pues el puerco, es muy rico, pero no es muy bueno, en algunas partes de, entonces no hay que comer, de hacer una saltera, participamos en todo, porque sin embargo, hacemos un agiaco, como ustedes han visto en esos vídeos, hay un agiaco, ya me llego con eso, porque es más rico, más saludable, no tiene tanta grasa, no tiene tanta carne, no tiene tantas cosas, ¿qué tiene vianda? la vianda, es muy, saludable, todo el que pueda comer vianda, va a comer vianda, verduras, tomate, toda esa serie de cosas, se deben de comer, y bueno, y todo el que vaya a hacer, este tratamiento, por lo menos en esos 18 días, revisar ahí, qué cosa es comida sana, y comiendo comidita sana, y así, después me dicen, y cuentan, pero que lo hagan de verdad, y la dieta, y una dieta también, y después me cuentan, qué pasa, después de los 18 días, que lo hagan con mucha fe, van a irse a hacer, otro chequeito, van al médico, a ver qué pasa, a ver qué le dicen, bueno, Lázaro se está tomando, al otro coma más, también del beso y esto, sí, esto funciona, pero no lo alivia esto, porque no todo es, ya me estoy haciendo una receta, y mañana estoy curado, el esposo de Silvia, de Argentina, que padece del azúcar, Silvia, que escucha, ok, todo lleva un proceso, pero si ve que se está mejorando, dejan una semana libre, y como tienen el cafecito, dejan una semanita libre, y lo vuelven a hacer, repiten, la dosis, y ya verás, si la azúcar desaparece, y la diabetes, desaparece o no desaparece, claro, los que la tienen muy avanzada, a lo mejor, les reduce, los que se tienen que inyectar, y eso, pero van a reducir un gran por ciento, y si a lo mejor, lo hacen con mucha fe, quién sabe, si existe un milagro, eso sí no se lo puedo decir, pero, haga esa dieta, y si pueden hacerle, este otro remedio, que tenemos hoy, de miel, ajo, y cebolla, que lo tenemos ahí, que lo pueden buscar, a Lázaro, se le da, Lázaro, mi amigo, el que vino de España, mi gente, que muchas personas, de las que me siguen, lo saben, él padece del azúcar, él todavía, gracias a Dios, no tiene que inyectarse todavía, toma pastillas, a ver, pero, haciendo la valida, él ha dejado todo lo que es, harina de pan, y demás, pizza, y comía muchas cosas de esas, que eso es malísimo, con mucha azúcar, y, ha dejado eso, y, hoy mismo estaba hablando con él, y me dijo, ahorita mismo terminé de hacer otro pomo, porque me va fenomenal, y eso me alegra, igual que a, que a otra, eh, suscriptora mía, también le va de lo mejor, pero siempre, eh, educando uno, educándose uno mismo, que comer, mi gente, que comer, porque lo que es, harinas blancas, azúcar, harinas refinadas, bollerías, que es todo lo que es, galletitas, cosas fritas, eso hay que eliminarlo, y ya después se dan un gusto, más o menos, se dan un gusto, ¿verdad? Pero, cuidarse, porque tenés que después, tener, primero las pastillas, eh, vivir con las pastillas todos los días, tenés que inyectarse todos los días, mi gente, yo prefiero sufrir un poquito, pero, tratar de, eh, de curarnos. No pienso que eso no sea sufrimiento, eso es cura. Mire, eso mismo, de las, de las cebollas, a mí no me falta, yo me lo tomo, y gracias a Dios, yo he bajado ahora, todavía, para mi tamaño, todavía estoy gordita, pero yo estaba pesando 79 kilos y pico, solo de todo, solo de agua, pero por un problema, de las tiroides que estaba, y yo les voy a decir, la verdad, yo dejé de tomar las pastillas, y la tengo en 2, 13, en diciembre, yo les voy a enseñar, bueno, el análisis de nuevo, que ya yo lo enseñé, porque me gusta con papeles, yo los enseñé, yo las tuve hasta en 11, las taquicardias, todo, yo estaba muy mal, y gracias a Dios, me empezó a bajar a 7, de 7 a 5, de 5 a 4, a 3 y pico, y después a 2, y 2 y, y un poquito alto, después a 2, 2, 3 o 2, 16 o algo así, y dice la doctora, uy, que bien, lo que queda, pero, nunca le releven al médico, tal de muchas cosas, porque así me pasó a mí, con el colesterol, con el colesterol, los lipósitos, los lipósitos, y 20 mil cosas, me empezaron a mandar pastillas, igual con pollo, y sabrá Dios, todo lo que me mandaron aquel día, y aquello, llego acá, y se la muerda, no, no, nada de eso, así, le dije nada, el grano, es para los pollos, y para los animales, que se alimenten de él, pero, nosotros vamos a hacer otra cosa, y empecé una dieta, algo rigurosa, y si le digo la verdad, era como, yo, cambié de un día para, como comer, como le puedo decir, un salcocho, pero papi, no un salcocho, si, esa es la misma dieta, que también, está poniendo para la vacuna, sal y rica, lo que hay que darle ve, su vuertecita, mira, mañana yo voy a hacer otra, de las cositas, el problema, es que es un cambio, que hay que decir, es un cambio muy brusco, exacto, lo mismo comer que, una hamburguesa, rica, llena de queso, de mayonesa, exacto, eso es un cambio muy brusco, pero, es una hamburguesa, tal vez de verduras, lo empecé a hacer, vegetariana, lo empecé a hacer, de hoy para mañana, porque yo los cambios, si los trato de hacer rápido, lo hice, y empecé a comer todo, lo primero que hice, fue comprar, una máquina, esta para vapor, esas cosas de, una vaporizadora, una vaporizadora, esa para hacer, esas cosas hervidas, no salcochadas, hervidas, pero bueno, el pescado hervido, esto hervido, el pollo hervido, aquello sabía, no sé qué, un poquito de sal, un poquitico de aceite, oliva, que es muy importante, ese sí, ¿ves? Siempre el cuerpo necesita, un poquito de aceite, porque somos casi, el cerebro de nosotros, el 80% es colesterol, es manteca, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Comerlo, pero con medida también. ¿Qué pasa aquello? Aquello, el arroz aquel, no se sabía que sabía, porque era un arroz, que no podía llevar, ni mucho aceite, nada, poquitico de sal, sí, y nada, y empecé a comérmelo, muy tranquilamente, y ya después, con el pasar del tiempo, estuve haciendo esta dieta muy larga, yo tuve que dejarle el pan, tuve que dejarle esto, dejarle lo otro, todo lo que era harina, toda esa serie de cosas. Cuando volví a irla, donde estaba la doctora, que no recuerdo, cuál fue el intervalo, porque no se lo puedo decir de sal. Creo que dos meses, cariño, dos o tres meses. Dos meses, por ahí, sí, dos o tres meses. Que me hicieron un chequeo. Que me dijeron, ven de nuevo, lo tenía bien altito. Todo había desaparecido. Y sin tomar pastilla, que no es mentira. Dice la doctora, díseme la doctora, está haciendo el tratamiento, tal y como él es. Ay, yo no fallo en eso. Se lo juro por lo más grande de este mundo. Yo no fallo, yo lo estoy haciendo, tal y como usted me dice todo. Nunca le he relevado los secretos, la presión la tenías tantísima, la men y se te controló. Algún día le relevo el secreto, pero hasta ahora no, porque sabe cómo es la medicina. Esta ciencia, que no lleva nada, los médicos la odian. No, pero hay otros que no. Pero no porque quieren odiarlos, sino porque aquí, en ese campo medicinal, es donde está la venta. Y si te pueden vender un saco de pastillas. Y todo es rápido. A veces usted va al médico, y no te dan una valoración completa, y te dicen, ah, dolor aquí, toma, antibiótico. Y el antibiótico es malísimo, todo se va. Todo el médico sabe cómo es eso. Eso es, penicilina, inyecciones, tratamiento, todo químico, para ponerle el cuerpo, ¿sabe cómo? Es malísimo, mi gente. Para decirlo, sí, claro. Yo trato de, ya cuando, si no puedo más, es verdad, hay que acudir también al médico. Claro, al médico. Hay cosas que, no sé, puede. Sí, como que no, médico es bueno. Pero, si le puedes curar con cosas naturales, ¿por qué no? Y comprobado por nosotros, porque esto no es invento, como personas que te ponen ahí, solo, y narrando, que es algo que no me gusta. Y yo respeto, ¿ok? Yo respeto, pero mis suscriptores me conocen. Yo es ahí, al directo. Yo respeto, pero te ponen narrando, no, dile adiós a las tiroides, un suponere, con esto. Y todo es mentira. Pónganme en prueba. Bueno, bueno, mi gente, saltó la cámara, y que le estaba diciendo, espérate, para terminar, que te ponen una narración, que esto, que lo otro, y que acá. Y a mí lo que me gusta es que digan, bueno, mira, esto se puede curar así. Yo estaba así, y miren, esto lo pueden hacer, y miren aquí, algo que está, testificado ahí. Pero las personas no te ponen eso, solo te dicen que esto, ¿para qué? Para tener visualizaciones, y eso no. Yo pongo lo que te puede curar de verdad. Y comprobado. Bien, esta receta que yo acabo de dar, no es una receta, ustedes hacen la prueba. Para ayudar a esas personas pobres y felices, que tienen dolores. Lo escribo, pero háganla, por favor, tal y como yo la he dictado, desde el principio. Después no hemos pasado el tema, hemos hablado mucho, pero bueno, lo que es la, la esencia de la receta está ahí. Háganla, tal y como yo la he dicho. Si pueden combinar esta receta, con esa otra que tenemos. Si, esta Rosalía, mira, creo que es Rosalía. O, no, porque hay dos rosas. Creo que es Rosalía o Rosa Jaime. Ah, si, es Rosa Jaime. Que te mando un besote. Mira, eso es una suscriptora mía, y eso a mí me alegra cantidad. Ustedes no saben lo que me alegra a mí, que se está sintiendo mejor ya del dolor y todo, solo haciendo las dietas estrictas, y tomándose su limón con aceite de amido para la vesícula, y el tratamiento de ese otro. Y eso a mí es algo que me enorgullece, es algo que me pone que vamos. ¿Eh? Porque veo que las personas se curan, y sí se puede. Y otra muchacha de Argentina, que tenían que operarla, y ella no se quería operar, ¿por qué? ¿Por qué operarse? Mientras que usted se pueda cuidar un órgano, y lo pueda salvar, yo digo, ¿y por qué? Traten de salvarlo. Que a veces me dicen, ¡ay, qué malo! No, ahí yo tengo mi video de receta, no es tan malo nada, usted se puede comer su comida perfecta, y se puede comer su queso, pero descremado, desnatado, total, que no tenga nada de grasas, ¿verdad? algún quesito, que eso, y evitar los lácteos, háganme caso, eviten los lácteos, si pueden, un yogur natural, natural, que usted sepa que es natural, que esté bien descremado también, y para que ustedes vean cómo se sana, porque mire, esa misma muchacha ya no hay que operarla, de cuatro centímetros, o de cuatro milímetros, ¿no? ¿Cuánto era? Cuatro centímetros. Ya está en dos, claro, que se necesita más tiempo, claro, a mí, en un mes, gracias a Dios, en dos semanas, ya a mí, yo fui, y lo había expulsado, porque me dieron tres cólicos, con, con la dieta, y esta, lo que estaba tomando, ¿verdad? que está en mi canal, pero, hay personas que duran tres meses, otras seis, según el tamaño que tiene, y demás, ¿ok? Pero, que, que es así, y la vida es, no, no decir, o tener también, suscriptores, o visualizaciones, ay, no, mira esto, y todo es mentira, porque yo veo ahí, y eso me da a mí, y roña, ¿ven? El genio, que te dice, no, esto, y todo es mentira, mi gente, es solo, platití, bueno, que no me agrada nada, yo, les recomiendo esta receta, a esos diabéticos, les recomiendo esta receta, más, si la pueden acompañar, con estas otras dos recetas, suficientes, la de la ajo, cebolla, y miel, y la dieta, ajo, cebolla, y una dieta, y la dieta esa, de eliminarla, usted lo prueba, usted lo prueba, un mes, si un mes, usted ve que no, solucione, y se la meten todos los días, nos escriben ahí, que no hay problema, aceptamos las críticas, ustedes son unos mentirosos, ustedes engañaron, no hay problema, pero, pero haciéndolo, haciéndolo tal y como lo estamos diciendo, haciéndolo, no comiendo barras de pan, con mantequilla, maiglonesa, en pizza, grasa, queso, no, estamos dando la receta, pero a la vez estamos dando, también el acompañante de la receta, exacto, porque si vamos a dar una receta, vamos a dar una cosa, pero por el otro lado, estamos embutiendo, todo lo que, todo lo contrario, no estamos haciendo nada, es decir, que no funciona, y al final, no funciona, pero claro, cómo va a funcionar, si te estás comiendo, dos kilos de harina de pan diario, cómo te va a funcionar una dieta, no, y muchas personas, tienen dolor, y rápido van a pastillas, 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 y van a personas de gastritis, y después medirán, todo eso se quita, lo que hay que, eliminar lácteos, lo primordial es, lácteos, azúcares, y harinas refinadas, y cosas fritas, eliminarlas, y si en un mes, o dos meses, ustedes no me dicen que están bien, vamos, porque con Lázaro lo comprobé yo, y ese sí, tiene que tomarse la pastilla, todos los días, y van eliminando la pastilla, del azúcar, ¿saben por qué? ustedes hacen esto, pero al pie de la letra, y van eliminando después, la pastilla, se la toman un día así, dos no, y controlándose, escuchen, controlándose, y si ustedes ven que, que ya está, coño, que se levanta y dice, coño, la tengo bien, y por la tarde la tengo bien, se la controla, y ve que no sube, entonces, dejan, y no tomen una pastilla, un día así, dos no, y así, lo van dejando de poquito en poco, porque la pastilla misma va comiéndose, aunque ustedes no lo crean, el páncreas, lo va como deteriorando, porque no hace su función, la pastilla va a ser la función, igual que la de las tiroides, yo tenía una taquicardia, a veces de repente, me decía, me he morido, me voy a morir, y agarrado a la doctora, con pache, y yo decía, es que no es normal, y yo les voy a decir, desde que la dejé, yo ya dejé de tomarla, y la doctora, bueno, si se cree que yo lo estoy tomando, pero yo no lo estoy tomando, y quiero seguir comprobándola, para decirse a ustedes, si ahora me subió, yo les digo a ustedes, mira, me volvió a subir mi gente, desgraciadamente, me volvió a subir, tendré que mirar a ver, que lo que estoy comiendo, que esto, pero gracias a Dios, de seis meses para acá, es bajar, 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 que hasta bueno, hasta de peso he bajado, porque siempre, como lo mismo, yo no soy una gente, de comer tanto, no, y no era normal, que estaba subiendo por día, ok mi gente, y esto es, para las personas esas, que de verdad, lo necesitan, y quieren, una ayuda de verdad, que así de todo corazón, para ayudarles, y que lo hagan estricto, estricto mi gente, y ya nos dirán, ok, así que, conviertan esto, en un casino, que no es castigo, pero bueno, para que entiendan, que es lo que les quiero decir, conviertan esta receta, en un casino, hagan eso, y después, el mío, o con eso, y el mío, para mañana, en ayunas, esto es en ayunas, si, esto es en ayunas, exactamente en ayunas, pero, después de la ayunas, puede comenzar, el desayuno, media hora más tarde, eso, y eso es otra cosa, esperense, si ustedes quieren desayunar, desayunen, el cuerpo, es nuestro propio, como digo yo, médico, doctor, nuestro propio cuerpo, nos dice, si usted no tiene hambre, ¿por qué usted tiene que desayunar? ¿sólo porque lo dicen? Desayunar, merendar, almorzar, merendar, comer, ¿por qué? Si tu cuerpo, no quiere comer, ¿por qué tú lo, tú haces que ese cuerpo coma? ¿Por qué tú quieres que tu cuerpo, se sienta mal? ¿Por qué lo obligas? Es la palabra, mejor dicho, ¿por qué lo obligas? No hay que obligar a nuestro cuerpo, a estarle metiendo cosas, que no quiere, igual que el agua, yo estoy bien, gracias a Dios, yo no tomo agua, esa cantidad de agua que dicen, yo tomo el agua cuando en mi cuerpo me lo piden, yo lo que tomo, y se lo voy a demostrar, es, un suero que dio el médico David, es agua con limón, un litro de agua, con bastante limón, yo le echo de dos a tres limones, media cucharadita de bicarbonato, la puntica, de bicarbonato, así, un poquito, casi la mitad, y la mitad de sal de mar, y un poquito, una cucharada de miel, lo revuelvo todo, y eso es lo que me tomo yo al día, así que, y no me ha pasado nada, y ni nada, al contrario, te da energía, te pone bien, ¿me entiendes? y tu cuerpo no lo puedes obligar a una cosa que no quiere, porque entonces haces que tus riñones trabajen cada vez más, y, para que lo sepan, deben mirarse su orina, si su orina es blanca, blanca, usted es deshidratado, la orina de la persona debe salir la amarilla, ¿ok? Bueno, y ya no vamos a hablar tanto, porque es verdad que parecemos dos papagayos, no, parece una papagaya, porque yo iba muy bien, y yo estaba ahí, mi vida, yo te estaba escuchando, y era dale para adelante y dale para atrás, no, ningún dale para atrás, parecías un disco de eso, de la época de ñaña, de esos discos rusos, porque hay cosas que hay que ir aclarando, y después, aunque tengas que ir atrás, como que si me trabas, no, me trabas no, yo sé lo que estoy diciendo, sí, mi gente, porque es así, no, no, había nada con ese cuento, y tiene todo un mundo, bueno, yo te voy a mandar un saludo, muchos besos, muchas bendiciones para todo, ¿verdad? lo propio, vamos a tener que repetir lo que ella dijo, y mira, hoy no te pedí ni nada, porque Marisa me lo pidió y todo, y el Tere, María y Ester, te estás tomando la pastilla, mira, miren, televidentes, entonces, hagan estas recetillas, háganlas tal y como lo dices, acompáñenlas con esas dos, es decir, que después del desayuno, almuerzo, y si comen, que no sea muy tarde, y que sea sano, a las seis, pues repitan, esa dosis de la miel, con, que ahora mismo no voy a poner mi cuchara, y cebolla, háganla acompañada con esto, esto nada más que hay en ayunas, y el ajo, la cebolla y la miel, son tres veces al día, después del desayuno, almuerzo, y la comida, la cena, pues acompáñenla también, para que vean que bien se van a sentir, en el nombre de Dios, y con mucha fe, un poquito, todas esas chatarras que comemos, exacto, mi gente, eliminenla, yo sé que es muy rico, los fritos y todo, pero eliminen, no van a ser, no van a ser, miren yo hice una torta hoy, y yo no traje nada, nada, él así, uno las quita, y uno las quita para probarla, porque eso es muy rico, pero es pura azúcar, claro, tal vez un día, como ya decía, pueden darle en la vida, un caprichito, después que se sane, cuando estén exagos, porque no, porque yo lo hago, exacto, un día me da por comer, la mejor yukita con carne, después, y como cualquier cantidad, digamos, pero ya, eso es un día, como la gente en el Garty, en la casita de campo, porque hoy sí voy a comer, porque hacía años, papas fritas, aquí no comemos hace, cantidad, ¿no? eso no se come, se come, pero también una vez, es rica, pero hay que darse cuenta, mi gente, que mira, yo voy a subir una recetica, para hacer el pan de la hamburguesa, y voy a hacer la hamburguesa, la voy a hacer como el menú completo, ¿ves? y si voy a hacer mis papas fritas, para, pero eso va a ser, ese solo día, después de que las vamos a comer, van a pasar años, bueno, bueno, mi gente, besos, bendiciones, besos, que Dios me los acompañe, a todos, a Jacqueline, a Maritza, que le llegue, lo mejor de esta vida, a todos, a Silvia, a Sonia, que ya se está recuperando, para el hijo de Silvia de Argentina, que se recupere, para los niños de Jacqueline, un besote, que mira, aquí los tengo apuntados, porque llegar a vieja es lo último, a Andreita, le dije ahorita, en el otro video, Alejandra, fíjate, si todos mandan, necesito comer, mi gente, pescado, para comer, pero ahí también, y para Danielito, que le iba a poner, ahora la niña, necesita ya fofo, por el fofo, le dan candela, para que vaya la cabeza, ahora la niña, se vino de allá, rendía, que yo quería, que la niña estuviera aquí, para ellos, pero no está, así que miren, un besote, para todos, 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 ok, para esta muchacha, también, que está embarazada, Kenia, si mal no me equivoco, si no me perdones, la de Puerto Rico, que te mando, un saludo, para este, le mando, muchas bendiciones, a este país, que lo necesito, es que para Puerto Rico, tengan mucha salud, mucha prosperidad, a todos, un beso, y que pasen un buen día, ok mi gente, así que, bendiciones, chao mi gente, y hasta la próxima.